¡Tabe el control! ¡Tanos! ¡Te quiere el control! ¡Y sale el control! ¡Tenemos el control! ¡Y el jamás podrá tenerlo! ¡Dale el control! ¡Y si consigue el control! ¡Suprena habrá probado! ¡Y habremos fracasado! ¡Poderos! ¡Cocole! ¡Ros buen pato! ¡Pobreto! ¡Taparros! ¡Cuef! ¡Japa! ¡Te están persiguiendo! ¡Nanza no hace nada! ¡Ojo está lanzando! ¡Pienan tras de mí! ¡Mejor voy escapando! ¡Tanos el control! ¡Panque era el control! ¡Tenemos el control! ¡Como deberán tenerlo! ¡Tanos el control! ¡O mucho no sé comprar! ¡Pero el tratón deberé encontrar! ¡Pues debemos la fulgarlo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora es feo! ¡Sabía que tu paría! ¡Y voy a celebrar! ¡Esta gran victoria mía! ¡Ahora es feo! ¡El mundo voy a dominar! ¡Pues tu celebración lo tendrás que postergar! ¡Papá! ¡Eso es lo que tú ves! ¡Date el control! ¡Este era tu control! ¡Pero no lo tiene ya! ¡Ese es tu gran fracaso! ¡Date el control! ¡Yo tengo el control! ¡Detendré a tus robots ¡Si no causaran estados! ¡Date el control! ¡Yo voy a detenernos! ¡A ti y a tus robots! ¡A ti y a tus robots! ¡Pues yo tengo el bonzo!